Lo que, de lo enamorado, perfume de azar, se entrega a su amor. La sabía armar, cargadita de su historia, caro de buena memoria, que está llena de amatales. La sabía armar, cargadita de su historia, cargadita de su historia, cargadita de su historia, cargadita de su historia. La sabía armar, cargadita de su historia, cargadita de su historia, cargadita de su historia, cargadita de su historia. Lo escribí en memoria de mi madre, porque era tan roqueña ella y toda su familia. Pues a mí me ha dado ánimo y ha sido una introducción muy bonita para iniciar mi pregón. Yo tengo que darle una vuelta, tengo que darle una vuelta que no esperaba al pregón, porque como saben ustedes ha ocurrido una cosa triste hoy en la barriada. Dice lo siguiente, no quería empezar el pregón con una triste noticia. Todos sabemos lo que ha ocurrido, el fallecimiento de la esposa de Juanito Infante, dos apellidos emblemáticos de campamento, Infante y Villa Alta, que hoy se ven unidos por la pena. Nuestro más sentido, pésame, que todos nosotros y el mío mismo. Muchas gracias. Como es natural, pues había que empezar, o sea, por ley hay que empezar este pregón por el Príncipe Alfonso. O sea, desde Aquila Junta hasta Villa Vitoria, así he procurado por todos los medios hacer este pregón. Yo voy a empezar con unos recortes de prensa de cuando se inauguró el Príncipe Alfonso, que muchísimos jóvenes. Yo quisiera, por favor, yo quisiera pedirle a todos los familiares de los pequeñines que, por favor, que, por favor, que propunen por todos los medios de hacerle lo que ya para que se enteren los mayores. Muchísimas gracias. Hoy vamos a recordar la historia de un gran edificio como fue el Hotel Príncipe Alfonso, construido al margen del río Casón en 1913. Por esa fecha, ya metida de lleno en la Primera Guerra Mundial e iniciada la construcción de la carretera San Roque de la Línea, varios señores de Gibraltar y de la Línea acordaron la fundación de una sociedad anónima con la idea de construir, junto al río Casón y con vista a la bahía, un lujoso hotel que sirviera a la vez de hospedaje de casino de juego, tampoco en boga en aquellos tiempos. La idea de construir ese hotel y casas de juego vino como consecuencia y al calor del próximo hipódromo en la llanura de campamentos, ya que se daba la coincidencia de que algunos de los socios accionistas del hotel lo eran al mismo tiempo de la sociedad andaluza de carreras de caballos que ya existía en campamentos desde hacía muchísimos años. Vamos a reunir todos los datos que tenemos para poder reconstruir la identidad, prosperidad y decadencia del hotel Príncipe Alfonso Sociedad Anónima, San Roque-La Línea, el 31 de mayo de 1916. Ya finalizadas las obras de la carretera de San Roque a La Línea, se solicita que el puente construido sobre el río Cayón se denomine Puente del Príncipe Alfonso, a lo cual, y en el siguiente mes de junio del mismísimo año, accede su majestad el rey, siendo bendecido a las 6 de la tarde del 19 de junio de 1916. El próximo mes de julio, si Dios quiere, cumple 94 años, acto inaugurado que revistió la mayor solemnidad por la asistencia de las autoridades y un grandísimo número de vecinos. El puente fue engaranado con bandera y también asistieron los niños de las escuelas y los grupos de exploradores de La Línea, San Roque y Gibraltar, que con sus bandas de cornetas y tambores amenizaron tan importantes acontecimientos. Hacemos mención a este puente por estar su inauguración muy ligada a la apertura del hotel, construido junto al puente y que también fue bautizado, como todo uno lo sabe, por el nombre de Hotel Príncipe Alfonso. La construcción del puente y la carretera ponían en comunicación a La Línea y a Gibraltar con las otras ciudades de este campo, ya que hasta el año 1910 la única ruta por tierra existente discurría por las orillas de la playa, solo utilizable por carruaje tirado por caballería. Esta ruta planera estaba vedada para los escazos automóviles que en aquella fecha rodaban por esos lugares, lo que suponía un gran inconveniente para la visita de los turistas y para el público que acudía a presencia a las carreras de caballos de campamento. La sociedad anónima que lo fundó estaba compuesta por los señores don Antonio Matías Murto, don Andrés Ferrari de Gibraltar y don Pedro Freddy de La Línea, así como otros señores más. Este hotel, Príncipe Alfonso, se construyó en el año 1914 y comenzó a funcionar en el año 1916, siendo según la publicidad de aquella fecha uno de los más lujosos y elegantes de la comarca. El Hotel Príncipe Alfonso de San Roque de La Línea, este magnífico hotel recientemente abierto al público, está construido con todas las comodidades confort e higiene y situado en la Plata de Poniente, en la cartera que de San Roque conduce a La Línea y Gibraltar. Cuenta además con un servicio de automóviles que permite rápida comunicación con todos los pueblos del campo de Gibraltar. Distancia de hotel hasta la estación de San Roque, 15 minutos, a La Línea, 3 minutos, y a Gibraltar, 7 minutos. Aquel servicio de taxi, atención que esto es muy curioso, aquel servicio de taxi que era gratis, los conductores solo recibían la propina de los viajeros que venían a jugar al Hotel Casino. Era realizado por seis cosas Ford, de pedales y de capotas, con conductores perfectamente uniformados, con babis blancos o cubrepolvo, con mangas y cuello ribeteados, botas con polaina y gorra de plato. Como curiosidad, leemos en la prensa de aquella época que en los primeros años del hotel y como la carretera era de piedra y barro apisonado, pues muchísimos trabajadores del mismo hotel regaban la carretera con agua del mar desde la misma puerta del hotel hasta el espigón de San Felipe. Desde los años 1916 al 23, año del golpe de estado del general Primo de Rivera, el Hotel Príncipe Alfonso tuvo una gran animación y prosperidad. Sus ruletas no dejaron de funcionar tanto de día como de noche, donde el dinero corría en grandes cantidades y se hacían grandes negocios en sus lujosos y cómodos salones y terrazas donde se tomaba el té. Gracias. Gracias.